¿Cuál es el problema de la soja? Y no le han dado ningún tipo de ayuda para que continúe y genera un desequilibrio también sobre los que hacen proteína cárnica o que hacen lácteos o huevos y que dependen principalmente del insumo básico del maíz y que al aumentar obviamente que va a incidir o en la renta del productor o si se puede trasladar va a incidir en la góndola, en el precio final que se va a incrementar. Que indirectamente perjudica al filrotero, al que hace cerdo y ave y además puede llegar a incidir en la góndola, o sea en el supermercado, en el alimento. Claro, claro, incluso los que hacen tambo que es una actividad que si bien le han venido dando ayuda en estos últimos tiempos de estímulo, han sido porque el defecto que generaba las ediciones del dólar soja que le incrementaban el insumo. Ahora el maíz, obviamente que también va a incidir sobre lo mismo y que creemos que bueno, sabemos que hay una necesidad imperiosa de divisas, pero que estas correcciones que son aisladas generan desequilibrio en el resto. Lo que nosotros creemos que se debe propender a que haya una sola paridad cambiaria, que no haya esta brecha y que no sea distorsivo y que no haya desequilibrio o gente con preferencia, sino que todas las actividades en una manera armónica se puedan desarrollar. ¿Desde la Federación del Reino van a emitir algún comunicado o tienen algo para pensar hacer? Lo estamos debatiendo, lo estamos debatiendo porque también tenemos que entender bien los alcances, no solo de este incremento, sino que por ahí también en lo que es economías regionales, porque parece que está todo saldado con las economías regionales y en definitiva lo que se está arreglando es al sector industrial exportador y no se está arreglando la situación del productor y mucho menos al productor que no ha tenido ningún tipo de producción y hay que ver también la resolución, qué tipo de alcances tiene con respecto a lo que es los productos importados y a cuáles va a encarecer y que tengamos en cuenta también que esta tensión que se evidencia de un dólar, digamos, cercano al del Blue, por encima prácticamente de los 500 pesos, quizás lo más probable es que diluya el efecto de esta mejora competitiva del 300 a 340 el dólar para el maíz y para el agro. ¿Y con respecto a los productos importados, vos crees que va a incidir en los insumos? Dice en una parte que no se busca o que no entrarían los insumos para producción agropecuaria, pero bueno, en definitiva hay que ver si en la práctica es así o que realmente encarezca también a nuestros productos, ahí sí sería mucho más grave porque venimos de un año muy complejo, sin financiamiento, muchos productores en quebrantos, con una mejora parcial en un producto y si a eso se le suma una desmejora en el precio de los insumos, creo que sería muy negativo. ¿Cómo estás viendo la próxima campaña, la gruesa que recibió? Todavía no empezó obviamente, pero los productores ya se están preparando, con más optimistas, ¿cómo ves el productor? Se lo ve al productor analizar cada paso que va a dar, porque el año pasado se invirtió en campaña fina y cerró, se invirtió en legumbres y prácticamente no se cosechó, se invierte en maíz de primera y soja de primera y va mal, no se cosecha como corresponde, se invirtió en maíz de segunda y de soja de segunda y también sucedió lo mismo, incluso hubo una ventana de lluvia que hizo que muchos aventuraran a hacer un maíz y una soja de tercera prácticamente, porque los tiempos ya no daban y aún así se invirtió. En algunos casos la helada temprana del 18 de febrero truncó todas las expectativas, en otros casos les permitió seguir adelante y en algunos casos dio el ciclo como para que madurara antes de que llegaran las heladas invernales y pudieran tener alguna expectativa de cosecha, pero en otros casos se ha invertido y se ha perdido todo y entonces a consecuencia de eso, tanto en trigo, en legumbres, como ahora en la campaña de gruesa, se va analizando el paso a paso, además de eso, la posibilidad concreta, económica y financiera de poder adquirir los insumos y poder hacer la campaña como corresponde.